¡Ajá! ¿Cómo? ¡Suavecito! 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 ¡Sabor! 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 ¡Que sigue cantando Antonio Chabal, Richelero! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita ¡Ay, Sarita, Sarita, mamachita, linda mamá! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda Se llama Sarita ¡Sin ti no puedo vivir, Sarita! Ella es mi adoración, mi vida La quiero con locura ¡Sarita! ¿Dónde estás? Ella es mi adoración, mi vida La quiero con locura No sé qué decirte, Sarita No sé qué hacer Todas las noches sueño contigo Y al despertar Solamente encuentro mi almohada ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás, chiquita bonita? ¿Dónde estarás, chiquita bonita? ¡Oye, Sarita bonita! ¡Fázalo! Todas las noches te sueño, Sarita Que te tengo en mi brazo Contemplando tu hermosura Y ahora, ¿cómo dice? Al despertarme, Sarita Al despertarme, Sarita Te busco Te llamo Que no estás ¡Sarita! Solo me encuentro mi almohada Y mi foco Al llorar ¡Sarita bonita! Te quiero, te quiero Cantar quisiera Llorar quisiera No sé con cuál empezar Ay, guaracina De mis amores Espero tu decisión Cantar quisiera Llorar quisiera No sé con cuál empezar Ay, guaralina De mis amores Espero tu decisión ¡Y ahora sí! Vamos a pelear Vamos a gozar A vacilar ¡Oye, Sarita! ¡Mueve! ¡Mueve la gordita Chiquita bonita! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Qué buena presencia Tú tienes Lástima Que eres orgullosa Sabes que mi corazón Es tuyo Sin embargo Como me lastimas ¡Qué buena presencia Tú tienes Lástima Que eres orgullosa Sabes que mi corazón Es tuyo Sin embargo Como me lastimas ¡Mueve el toto! Mariano Canamba Así 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 ¡Vamos, Rey Chileno! Busco un amor ¡Ahora! Busco una mujer ¡Una fiel! Que me quiere a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que sea sincera Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Mujer es así Abunda ¿Para qué quiero? Mujer es así Ay, no, 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 no ¡Vaya! Antonio, vamos a poner una vista en el periódico que diga Se necesita mujer fiel Se paga buen sueldo Cama adentro Encontraremos Lo duro Que dice Paul Mejía Eso, 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 eso ¡Lleva ya! Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso, no, no, no Eso, no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, ¿para qué quiero? Mujeres así, ay no, 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 no Para hacerlo se parejo así, para hacerlo si te parejo así Para cocinar, para eso no, para el laver, para eso no Para hacerlo se parejo así, para hacerlo si te parejo así Para cocinar, para eso no, para el laver, para eso no Y que vayas risas los quiñones Más calidad nunca Muevanse, muevanse Para mi gente bonita de Polariza nos llaman Mua, 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 mua Wilmer Cusi Alicia Melina Y ahí está Paulina Unzihuay Pulito Pachas Guaduco Porque tú, ven a bailar Venga a vacilar, ven a gozar Con el rey chelero Antonio Ayala Rafael Suárez misma Fernando Liria Lavar Enfisbe Gabriel Mamadi Y ahí está lego De la cariñera Y ahí está y ahí está y ahí está Necesit it to�